Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal es otro video del tema 3, sistemas de ecuaciones lineales y en este video vamos a aprender un método de solución de ecuaciones lineales en los siguientes videos estaremos también aprendiendo como encontrar las soluciones a un sistema de ecuaciones lineal en este video únicamente veremos la forma gráfica o la interpretación geométrica de las soluciones sin embargo en los videos siguientes veremos otras formas de encontrar digamos que una solución con números reales para los elementos de un sistema de ecuaciones lineal entonces el día de hoy vamos a ver, les decía yo, esa interpretación geométrica de las soluciones y nos da aquí un ejemplo de un sistema compatible determinado y bueno pues sabemos o recordando digamos el video pasado un sistema compatible determinado es aquel que tiene una solución, única solución entonces vamos a encontrar digamos esa única solución para ello, bueno pues me voy a apoyar del pizarrón y vamos a ver la forma gráfica de esta solución ¿cómo lo vamos a encontrar? bueno pues voy a colocar aquí la primera fórmula 3x menos 4y igual a menos 6 y voy a decir para x o para y puede ser cualquiera de los dos voy a poner para y igual a 0 si yo sustituyo y igual a 0 en esta ecuación voy a tener 3x menos 4 por 0 igual a menos 6 y 4 por 0 saben que es 0 3 menos 0 es igual a menos 6 me va a salir 3x igual a menos 6 y x entonces me sale menos 6 entre 3 lo que nos da igual a 2 ¿de acuerdo? entonces perdón menos 2 es negativo entonces lo que voy a hacer es colocar en la gráfica en x igual a menos 2 un puntito este es el eje de las x este es el menos 2 y aquí voy a poner un puntito ¿sabes? bien ahora con esta misma ecuación voy a hacer el mismo cálculo para x igual a 0 entonces tengo 3x sería 3 por 0 menos 4y igual a menos 6 entonces tengo que 3 por 0 es 0 me queda menos 4y igual a menos 6 y y es igual a menos 6 entre menos 4 el signo del menos 4y este menos 4 puedo pasarlo todo del 4 junto con su signo entonces menos entre menos va a salir positivo y 6 cuartos puedo digamos digamos que colocarlo con 3 medios positivo y ese 3 medios positivo vamos a marcarlo en y dice que y es igual a 3 medios entonces y sería 1,2 y aquí sería más o menos el 1,5 son 3 medios ahora que voy a hacer con esta estos dos puntos bueno pues estos dos puntos lo que voy a hacer es unirlos si aquí de x igual a 2 a y igual a 1,5 estoy extendiendo un poquito más y ahí está más o menos esa es la línea que nos da la primera ecuación 3x menos 4y igual a menos 6 ahora vamos a hacer ahora la siguiente ecuación que es 2x perdón 2x más 4y igual a 16 entonces voy a poner para y igual a 0 tengo que es 2x más 4 por 0 igual a 16 y entonces tengo que es 2x igual a 16 y que x es igual a 16 medios entonces x es igual a 8 tengo que localizar x igual a 8 se me va a complicar no me había observado aquí llego hasta 6 imaginemos que por aquí tengo el 7 y por aquí tengo el 8 más o menos y tengo para x igual a 0 entonces sería 2 por 0 más 4y igual a 16 entonces 4y es igual a 16 entonces y es igual a 16 entre 4 esto me da igual a 4 ¿sale? y y y igual a 4 lo vamos a encontrar por aquí entonces igual lo que tengo que hacer es unir este punto igual a 8 con este 4 y y bien aquí podemos observar básicamente si tiene solución o no ¿cómo sabemos que tiene solución? o que tiene una única solución? bueno pues porque las dos rectas que pertenecen a las dos ecuaciones se juntan en algún punto nosotros podemos observar que el punto en el que se juntan bueno pues es este que tenemos aquí ¿sí? y podemos entonces determinar que efectivamente tiene solución y es este a lo mejor de manera gráfica si lo hacemos de manera manual pues obviamente dudamos de cuál es el resultado aquí de manera aproximada x es igual a 2 si ustedes observan tenemos este pequeño caminito y y igual a 3 ¿sí? entonces podemos decir que x es igual a 2 y que y y igual a 3 ¿sale? para este sistema de ecuaciones ahora esto es de manera manual pero si ustedes tienen la posibilidad de utilizar un ¿cómo se llama? un graficador bueno pues pueden ustedes utilizar por ejemplo geogebra y pueden introducir ambas ecuaciones en este caso tenemos 3x menos 4y igual a menos 6 entonces voy a poner la ecuación aquí 3x menos 4y igual a menos 6 y ahí vemos la gráfica si ustedes lo ven y la otra era 2x más 4y igual a 16 2x más 4y igual a 16 ¿vale? si ustedes observan aquí tengo la gráfica pasa por el punto menos 2 esta la primera ecuación y pasa por el punto de 3 medios que es el que nosotros graficamos y la segunda bueno pues también lo observamos aquí pasa por el punto 8 en x y el punto 4 en y que es lo que calculamos y efectivamente si nosotros acercamos el puntero aquí vamos a ver que la intersección es 2,3 es decir x igual a 2 y y igual a 3 y con ello bueno pues sabemos que el resultado de esta ecuación o bueno este sistema de ecuaciones lineal es x igual a 2 y y igual a 3 ¿sale? eso bueno ya lo podemos nosotros observar entonces podemos concluir que efectivamente x es igual a 2 y y igual a 3 y que nuestra gráfica queda algo así como está ahí ¿sale? ahora esto es un sistema compatible determinado tiene una solución pero tenemos otro tipo de sistemas por ejemplo el sistema compatible indeterminado donde el sistema tiene infinitas soluciones y para ello bueno pues vamos a hacer lo mismo pero ahora con este sistema de ecuaciones que nos están dando de todas maneras si ustedes recuerdan les había comentado en un inicio que cuando tenemos el doble bueno cuando tenemos sistemas en este caso en el que una de las ecuaciones es linealmente dependiente de otra automáticamente es un sistema de ecuaciones pues que tiene la misma solución entonces si yo tengo para x más y igual a 1 y voy a hacer para y igual a 0 entonces tengo x más 0 igual a 1 y por lo tanto x es igual a 1 y para x igual a 0 tendría 0 más y igual a 1 y por lo tanto y es igual a 1 aquí tengo para x igual a 1 y y igual a 1 y si trazo la recta van ustedes a observar aquí como me queda más o menos algo así más o menos me mueve vamos a ver si puedo colocarla mejor más o menos por ahí ok entonces me queda más o menos esa recta vamos a ver si es suficiente voy a calcular la otra y ahorita observamos voy a hacer la siguiente ecuación que es 2x más 2y igual a 2 y entonces me dice que voy a poner para y igual a 0 y tengo 2x y tengo 2x más 2 por 0 igual a 2 entonces tengo que 2x es igual a 2 y que x es igual a 2 medios por lo tanto es igual a 1 entonces si ustedes observan me está dando exactamente el mismo punto de referencia y si hago el otro para x igual a 0 voy a observar que sería 2 por 0 más 2y igual a 2 entonces tengo que 2y es igual a 2 y que y es igual a 2 medios y por lo tanto también es igual a 1 me está quedando exactamente en los mismos puntos como pueden observar y por eso es compatible indeterminado es compatible porque si tiene solución pero me da exactamente la misma solución entonces una queda encima de la otra si esa es digamos que la característica de este tipo de ecuaciones que una ecuación me queda encima de la otra o es continuidad de la otra y por eso es que digamos que tiene infinitas soluciones porque x puede ser igual no sé a punto 5 y punto 5 bueno x igual a punto 5 y y igual a punto 5 y a lo mejor es una solución y así sucesivamente cada uno de los puntos que encontramos pueden ser solución para este sistema de ecuaciones pero bueno podemos si gustan observarlo en la graficadora x más y igual a 1 voy a quitar estas y tengo que x más y igual a 1 y tengo la otra ecuación que dice que es 2x más 2y igual a 2 queda una encima de la otra si yo quito esta bueno pues ahí va a estar si no sale exactamente la misma recta sale es únicamente para demostración y que ustedes puedan tener la certeza de que ese es el resultado y tenemos el último caso bueno cuando las el sistema es incompatible cuando las ecuaciones digamos son incompatibles no tienen solución entonces vamos a resolver esto utilizando el pizarrón y vamos a ver tenemos que x más y igual a 3 si hago para y igual a 0 tendría x más 0 igual a 3 y x me quedaría igual a 3 entonces puedo marcar x igual a 3 ahí ese puntito y luego tengo para x igual a 0 tengo perdón 0 más y igual a 3 y y entonces me queda igual a 3 y hago el otro puntito en y que me quedaría por aquí si yo trazo la línea recta de x igual a 3 a y igual a 3 queda más o menos por ahí ahora voy a calcular para la otra ecuación que dice que es 2x más 2y igual a 2 y observen que tengo tengo para y igual a 0 tengo 2x más 2 por 0 igual a 2 tengo 2x igual a 2 x es igual a 2 medios y por lo tanto es igual a 1 entonces en x voy a marcar igual a 1 ese puntito y para x igual a 0 tengo 2 por 0 más 2y igual a 2 nos queda 2y igual a 2 y nos queda igual a 2 medios que también es igual a 1 entonces colocamos el puntito en y igual a 1 y vamos a observar algo curioso que pasa bueno pues vamos a observar como las líneas de ambas ecuaciones son paralelas es decir nunca se van a juntar nunca van a encontrar un punto en el que se junten las dos ecuaciones y por ello bueno pues se dice que es un sistema incompatible no va a haber un punto de solución para x y y en ese sistema de ecuaciones ahora si lo quieren hacer digamos que en el graficador si ya tienen el graficador instalado y lo quieren utilizar x más y igual a 3 vamos a hacerlo acá voy a poner x más y igual a 3 y la otra ecuación era 2x más 2y igual a 2 2x más 2y igual a 2 si ahí está pueden observar que salió igual y son digamos que líneas paralelas que nunca se juntan y por lo tanto se deduce que no tiene solución esa es básicamente la interpretación geométrica de las soluciones de un sistema de ecuaciones lineal espero les sirva de algo y nos vemos hasta el próximo video hasta pronto chau